¿Eres de esas personas insustanciales que piensan que las legumbres solo se comen en invierno? Pues ya es hora de que salgas de tu error y te adentres en el maravilloso mundo de las ensaladas de legumbres. Yo te voy a proponer tres, una de judías, una de garbanzos y otra variadilla. Pero no tienes por qué ser fiel a la legumbre, puedes cambiarla por la que más te guste o por la que tengas disponible. El comidista siempre inspirando, siempre promoviendo la libertad creativa. Calienta el horno a 220 grados, a poder ser con ventilador. Corta los pimientos en cuatro trozos y quítales los tallos y las semillas. Corta la cebolla en unos seis gajos. Úntalos con aceite y asalos 30 minutos. Mientras, prepara el aliño con 4 cucharadas de aceite de oliva, 2 de vinagre de jerez, media cucharadita de tomillo, sal y pimienta negra recién molida. Deja que los pimientos y la cebolla se templen. Si han soltado algo de jugo en el horno, añádelo al aliño. Retira los trozos quemados de la cebolla si los hay y pela los pimientos. Un truco para pelar los pimientos con más facilidad es, justo antes de sacarlos del horno, meterlos en una bolsa o en un recipiente hermético. Así el vapor que sueltan va despegando la piel. A mí se me ha olvidado hacerlo y aquí estoy, sufriendo. Pícalo todo en juliana gruesa. Junta las alubias con el pimiento y la cebolla. Añade el aliño y mezcla. Corrige de sal y pimienta, reparte las alcaparras y el cebollino picado por encima y sirve. Esta ensalada se puede hacer con 3 legumbres distintas, con 2, con 1 o con ninguna. Bueno, con ninguna un poco difícil, pero tú intentalo si quieres. Pon un cazo con agua y sal abundante a hervir. Prepara un bol con agua y hielo. Pica la zanahoria, el calabacín y el pimiento rojo en dados pequeños. Escáldalos 1 o 2 minutos en el agua hirviendo y pásalos al bol con agua helada. Escurre y reserva. Quítale el corazón a la manzana, pícala en dados pequeños y déjala en un bol. Échale por encima el zumo del limón y remueve para que no se oxide. Pela el tomate. Sácale las pepitas sobre un colador con un bol debajo. Pica en dados pequeños la pulpa del tomate y frota las pepitas en el colador para que suelten todo su líquido. Junta en un bol las legumbres, la zanahoria, el calabacín, el pimiento rojo, el tomate y la menta. Alínea con 4 cucharadas de aceite de oliva, el líquido de las pepitas del tomate y sal. Termina con la manzana con zumo de limón por encima. Pica la cebolleta y ponla a marinar con la ralladura del limón y la naranja, sus respectivos zumos, la canela, sal y pimienta. Cuece el bulgur o cuscús en agua con un poco de sal, siguiendo las instrucciones del fabricante. Escúrrelo, enjuágalo con agua fría y deja que repose encima de un colador. Pela y pica en trozos pequeños los melocotones. Corta en tiras los albaricoques secos. Pon en un bol el bulgur y mézclalo bien con la cebolla y su líquido. Añade los garbanzos, el melocotón, el albaricoque, los arándanos y el perejil y remueve suavemente. Deja reposar al menos una hora en la nevera. Sácalo un poco antes de comer para que se temple. Corrige de sal y pimienta y sirve. Dale al botón de suscribirse. Suscribirse, suscríbete, suscríbete, suscríbete.